Hola muchachos buenos días, nos vemos otra vez para una clase más de mecánica analítica. Hoy quiero tratar con ustedes un tema muy muy interesante y ustedes van a ver que este tema va a ser como un parteaguas, un parteaguas en la física. Recuerdan ustedes en la clase pasada nosotros estuvimos pensando en ese fenómeno que ocurre cuando alguna de las coordenadas generalizadas de un sistema de n partículas, n es lo que ustedes quieran, no aparece explícitamente en la Lagrangiana. Decíamos entonces que en ese caso tenemos una coordenada ignorable o también se les conoce como coordenadas cíclicas. Habíamos visto que ese hecho, el hecho de que alguna coordenada no aparezca explícitamente en la Lagrangiana, significa varias cosas interesantes. Vimos que el hecho de que no aparezca significa que hay una ley de conservación, significa que una de las integraciones que teníamos que hacer ya se hizo y nos da como resultado que el momento, como le llaman, el momento canónico asociado a esa coordenada, se conserva. Tenemos la ley de conservación de ese momento. Antiguamente se pensaba que una ley de conservación pues es algo de la naturaleza que presenta quién sabe por qué y que nos da mucho gusto cuando aparece, cuando descubrimos de pronto que hay una ley de conservación. Pero la actitud que teníamos hacia las leyes de conservación era como de absoluto estupor. De pronto nos encontramos una ley de conservación, nos da mucho gusto, pero no entendemos por qué. Creo que con lo que vimos la vez pasada estamos empezando a entender qué es lo que ocurre con las leyes de conservación. Lo que está ocurriendo es que hay cierta variable en todo un sistema que estamos estudiando, un sistema de N partículas, que si nosotros la cambiamos por otra cosa, aparentemente el sistema no se percata de ello y sigue evolucionando tal como lo hacía originalmente. Entonces la existencia de una variable, una variable ignorable, implica que podemos contemplar al sistema de N partículas desde una perspectiva diferente en donde esa variable la podemos cambiar por algo, algo más, algo menos y el sistema persiste igual que antes. Es lo que se llama una simetría. El sistema está presentándonos una simetría. Y vimos, yo quisiera que ustedes lo vieran aquí en sus notas, qué pasa, por ejemplo, imaginen el caso otra vez de una sola partícula que se mueve en el espacio tridimensional, sometida a una fuerza conservadora, una energía potencial, que nada más depende de la distancia. Ustedes pudieron observar que en este caso hay efectivamente una coordenada ignorable, que es la phi, recuerdan ustedes, es la variable asimutal, y esto a su vez nos implicó que hay una componente del momento angular de la partícula, que es la componente a lo largo del eje de las zetas, que se conserva. Pero déjenme meterles un poco de ruido en sus cabecitas. ¿Qué pasaría si yo describiera ese mismo sistema, una partícula que se mueve en el espacio debido a una fuerza conservadora, que nada más depende de la distancia, de la distancia a un origen de coordenadas? ¿Qué pasaría si ahora describiéramos ese mismo caso, pero en coordenadas cartesianas? Si describiéramos eso mismo en coordenadas cartesianas, tendríamos que la granjiana del sistema sería un, bueno, la diferencia de energía cinética menos energía potencial sería un medio de M por X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado más Z punto al cuadrado, serían el cuadrado de las componentes de la velocidad cartesiana, menos una energía potencial que nada más depende de X, Y y Z. Estamos en coordenadas cartesianas. Si ustedes ahora observan esa lagrangiana, véanla en sus notas, verán que no hay coordenadas ignorables aquí. Si suponemos que X, Y y Z son las coordenadas generalizadas de este sistema de una partícula, no existen coordenadas ignorables. Aparece la X, la Y y la Z explícitamente en la lagrangiana. Por lo tanto, no hay ninguna ley de conservación asociada a alguna de esas coordenadas generalizadas. Entonces aquí, otra vez, algo nos empieza a sonar en la cabeza. Esto significa que en realidad la presencia de coordenadas generalizadas ignorables es un asunto que depende de la descripción, depende de qué sistema de coordenadas estamos usando. Si nosotros usamos el sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z y sus velocidades X, Y, Z, punto, no aparece, no desaparece alguna variante. Todas están presentes en la lagrangiana y no hay ninguna ley de conservación asociada a ellos. En tanto que si nosotros hacemos la descripción en coordenadas esféricas, allí aparece, luego, luego aparece una, o mejor dicho, desaparece una coordenada, la phi, y por lo tanto tenemos una ley de conservación. Entonces, un pensamiento que brota en nuestras cabecitas es que la existencia de coordenadas ignorables es un asunto que depende de la elección de coordenadas que nosotros hacemos. Depende del sistema de coordenadas que estemos utilizando, que de pronto alguna de esas coordenadas resulte ser ignorable, y entonces tenemos una ley de conservación, o no. Y por otra parte, pues, ese nuevo sistema de coordenadas, en donde una de las coordenadas no aparece explícitamente, pues se debe a alguna transformación de coordenadas que nosotros hicimos, desde un sistema X, Y, Z, a un sistema R, Theta y Phi, por ejemplo, a un señor que se apellidaba Jacobi, Jacobi se escribe, Jacobi, se le hizo muy curiosa esta cuestión, y entonces él se puso a preguntarse, bueno, y si yo utilizara un sistema de coordenadas, o sea, que encuentro un nuevo sistema de coordenadas para describir el movimiento de un sistema de cuerpos, y resulta que todas las coordenadas son ignorables, pues qué padre, ¿no? Porque entonces todas son leyes de conservación, y de esa manera puedo integrar todo el conjunto de ecuaciones diferenciales rápidamente. Total, se trata de hacer una transformación de coordenadas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto? Esto es lo que se conoce como el problema de Jacobi, o más específicamente, se trata del problema que se llama de Hamilton-Jacovi. Yo voy a tener que platicar mucho con ustedes, tengo que hablar mucho más con ustedes, para que finalmente lleguemos a plantear formalmente este sistema de Hamilton, este problema, perdón, de Hamilton-Jacovi. Porque no se crean que es un asunto sencillo, encontrar un sistema de coordenadas generalizadas, en donde resulta que todas son ignorables, y por lo tanto, todos sus momentos asociados son constantes, no es un asunto fácil, ustedes lo van a ver. Pero esto va a corresponder al caso de lo que le llamaremos el problema de Hamilton-Jacovi. Bueno, pero hay algo más. Quiero todavía platicarles algo más. Ustedes recuerdan que nuestra Lagrangiana, en general, podemos pensar que se trata de una función que depende de coordenadas generalizadas, depende de velocidades generalizadas, y depende del tiempo. Si tomamos la derivada total de la Lagrangiana con respecto al tiempo, piensen en DL en DT, sencillamente, la derivada de la Lagrangiana con respecto al tiempo. Usando el cálculo diferencial, pues tenemos que desarrollar con la regla de la cadena. Tenemos que poner que esa derivada total de la Lagrangiana es igual a la sumatoria, como ustedes están viendo, desde que K igual a 1 hasta 3N menos L, de todas las parciales, la parcial de L con respecto a cada una de las coordenadas, multiplicada por la coordenada punto, más la parcial de L con respecto a cada una de las velocidades, multiplicada por la velocidad punto, y tenemos que añadir más la parcial de L con respecto al tiempo. Si estamos suponiendo que la Lagrangiana depende explícitamente del tiempo. Pero ahora, imaginen ustedes el caso en el que el tiempo lo consideramos como una coordenada ignorable. Esto quiere decir que el tiempo no aparece explícitamente en la Lagrangiana. En este caso se dice que el sistema tiene un movimiento estacionario o permanente, se le llama también. Cuando una Lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, su movimiento, el que sea, el que vaya a resultar, es lo que se llama un movimiento estacionario o permanente. No sé cuál sea, pero así se le llama. En este caso, podríamos imaginar que el tiempo es otra coordenada más, una coordenada generalizada, y que esta coordenada generalizada es ignorable. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando calculemos la derivada de L con respecto al tiempo? La derivada total. Pues que entonces vamos a tener nada más las parciales de L con respecto a las Qs por Q puntos, más las parciales de L con respecto a las Q puntos por Q dos puntos. Pero ahora, si esta Lagrangiana satisface las ecuaciones de Lagrange, quiere decir que cuando aparecen las parciales de L con respecto a las Qs, las podemos sustituir por D en DT de la parcial de L con respecto a las Q puntos. O sea, tenemos dos sumatorias, dos sumas, una que es la sumatoria de las derivadas con respecto al tiempo, de la parcial de L con respecto a las Q puntos, y eso multiplicado por Q punto, más la parcial de L con respecto a la Q punto, multiplicada por la Q dos puntos. Veanlo, ustedes lo están viendo ahorita en sus notas, y verán que ahora podemos hacer una contracción, porque esos dos términos que aparecen en el miembro de la derecha, los podemos escribir como una sola derivada, que es la derivada con respecto al tiempo de la sumatoria de las parciales de L con respecto a Q puntos por las Q puntos. ¿Sí lo ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, si pongo todo en un mismo miembro de una expresión matemática, lo que tengo es lo siguiente, que la sumatoria sobre todas las K desde 1 hasta 3N menos L, de la parcial de L con respecto a Q puntos por Q puntos menos L, todo eso es una constante cuando el tiempo es ignorable. En otras palabras, fíjense, podemos afirmar que cuando el tiempo es ignorable, también hay una ley de conservación, también hay algo que se conserva. Y lo que se conserva es esta expresión chistosa que está apareciendo por primera vez ante nosotros. Déjenme llamarle a toda esa expresión que se conserva, H, H mayúscula, que es la inicial de Hamilton. Vamos a llamarle a esa la función de Hamilton, o bien Hamiltoniana. definimos entonces la Hamiltoniana, como ustedes lo están viendo ahorita, como la sumatoria de las parciales de la Lagrangiana con respecto a las velocidades multiplicadas por las velocidades menos la Lagrangiana misma. A eso le vamos a llamar la función de Hamilton o Hamiltoniana. y entonces concluimos que cuando el tiempo es una variable ignorable, la Hamiltoniana se conserva. Y ustedes dirán, sí, pero ¿y a mí qué me importa? ¿Qué será eso de la Hamiltoniana? Pues déjenme decirles que esta función, la Hamiltoniana, va a jugar un papel preponderante, fundamental, importantísimo en el desarrollo de la mecánica analítica. va a ser de hecho la más importante de todas las funciones que vamos a manejar. Déjenme explicarles un poquito qué quiere decir esta Hamiltoniana. Fíjense, déjenme otra vez regresar a estas ideas. Imaginen ustedes que la Hamilton, que la, perdón, imaginen que la Lagrangiana, L, la escribimos como T menos B. O sea, diferencia de energía cinética menos energía potencial. Veanlo. Lo están escribiendo ahorita nuestros, nuestros profesores. Imaginen ustedes ahora que la energía cinética de ese sistema es una función cuadrática en las velocidades generalizadas, pero homogénea. esto es que nada más contiene términos de segundo grado. No aparecen los términos de primer grado que ustedes habían visto en la energía cinética, ni tampoco aparece el término escalar. Entonces, la energía cinética es simplemente la sumatoria de todas las, de un conjunto de coeficientes por todas las velocidades generalizadas cuadráticamente. Si ustedes consideran eso, que la Lagrangiana es T menos B, que la T es una función cuadrática y homogénea de las velocidades, que no depende explícitamente del tiempo, entonces, verán ustedes que parcial de L con respecto a las Q puntos por Q puntos menos L es ni más ni menos que la suma de la energía cinética total del sistema más la energía potencial. Esto lo conocemos ya, esto le hemos llamado la energía, la energía total del sistema. Así es que bajo estas condiciones, insisto, una Lagrangiana que no dependa explícitamente del tiempo, una energía cinética que sea una función cuadrática y homogénea de las velocidades, una energía potencial que nada más dependa de las posiciones, de las coordenadas generalizadas, en ese caso, la Hamiltoniana es simple y sencillamente la suma de la energía cinética más la energía potencial, más la energía potencial. Y ustedes recordarán que eso es lo que se conoce como la energía total del sistema, E. Así es que entonces, en tal circunstancia, H mayúscula es igual a E mayúscula. Hamiltoniana es igual a energía total. Ahora, déjenme detenerme aquí un momento porque en muchos libros se han cometido errores con esto que les estoy platicando. la Hamiltoniana no es la energía total del sistema, no, no, la Hamiltoniana es una función, es una función que hemos construido como yo les dije, tomando a la Lagrangiana, derivándola con respecto a las velocidades, multiplicándola por las velocidades generalizadas y restándole el número que pensé, restándole la Lagrangiana. esa es la Hamiltoniana del sistema, es una función, es una función que depende de quién sabe cuánta cosa, esta función que depende de quién sabe cuánta cosa, pero no del tiempo, resulta ser numéricamente igual a la energía total del sistema. Podemos decir entonces que la energía total del sistema viene a ser una una solución de esa Hamiltoniana, H igual a E. En muchos textos se dice equivocadamente que la Hamiltoniana es la energía total del sistema, falso, eso no es cierto, la Hamiltoniana es una función, es una función que describe el movimiento del sistema como otras cosas y uno de es un valor de la Hamiltoniana, su valor, su, bueno, tengo que decirlo, su eigenvalor, su valor propio, es la energía total, E. Cuando no se dan estas circunstancias, cuando el sistema no se puede describir mediante una energía cinética que sea una función cuadrática y homogénea de las velocidades, sino que contenga también términos de primer orden y de orden cero en las velocidades generalizadas, cuando la energía potencial no sea una función escalar que nada más depende de las Qs y cuando todo esto tenga además sea función del tiempo, entonces puedo hablar de la Hamiltoniana, puedo definir la Hamiltoniana igual como surgió hace un momento, sin embargo esa no es la energía total del sistema, es otra cosa, es una función, es una función que tiene que ver con el estado dinámico del sistema, al mismo pie que la Lagrangiana, la Lagrangiana es una función de estado, la Hamiltoniana también es una función de estado, ¿me están entendiendo muchachos? entonces es bien importante que ustedes se metan en su cabecita esto que les estoy platicando, siempre déjenme recapitular, siempre que se da una variable cíclica o ignorable de un sistema de partículas hay una ley de conservación, esto significa que el sistema presenta una simetría, simetría quiere decir que esa variable o esas variables que son ignorables pueden ser cambiadas por algo más o algo menos y el sistema no se percata de su existencia, la trayectoria, la evolución de ese sistema en el tiempo no va a depender de esas variables segundo el tiempo puede considerarse como una variable ignorable también cuando no aparece explícitamente en la lagrangiana esto significa que el sistema está ejecutando un movimiento que se llama estacionario o permanente también le llama en este último caso también hay una ley de conservación la ley de conservación de esa función H que es la Hamiltoniana del sistema ¿me están entendiendo? ok déjenme dejar esto hasta acá porque de aquí se van a deducir un buen conjunto de cosas interesantes yo quiero en la próxima clase retomar esto que estoy platicando con ustedes sobre la Hamiltoniana y les quiero hacer ver que es posible hacer una mecánica toda una mecánica basada en esta nueva función en la función de Hamilton o Hamiltoniana quiero hacerles ver que esta función Hamiltoniana posee todo un conjunto de propiedades geométricas bien interesantes quiero hacerles ver que podemos desarrollar toda una mecánica en términos de esta función Hamiltoniana y vamos a ver que esa mecánica en términos de la Hamiltoniana tiene propiedades muy interesantes vamos a ver que el concepto que tenemos actualmente de espacio de configuración de un sistema que es un espacio homogéneo abstracto que hemos construido con los grados de libertad del sistema es un cachito de otro espacio más complicado aún bueno más complicado pero que tiene mayores posibilidades geométricas que el espacio de configuración un espacio que le vamos a llamar el espacio de las fases del sistema y que en ese espacio la Hamiltoniana es la que describe perfectamente cómo evoluciona ese sistema allí quiero que lo veamos la próxima vez por hoy entonces me voy a dar por satisfecho les pido por favor que repasen estas expresiones que hemos encontrado el día de hoy les pido por favor que vean cómo se deducen estas estas expresiones que estén convencidos de que esto es precisamente así estamos a las puertas de una nueva formulación de la mecánica nos vemos entonces la próxima vez muchachos hasta luego chau